hola qué tal en este vídeo vamos a instalar sublime text desde la tienda de aplicaciones snapcraft en donde tendremos a disposición todas las aplicaciones para los ambientes de linux disponibles entonces por aquí tenemos sublime text que es un editor de código está en los primeros lugares de búsqueda y por acá tenemos la instrucción a través de un snap bien este es el comando que tenemos que utilizar y vamos a tener que verificar primero si es que tenemos instalado snapd entonces para ello y ya verificar que lo tengamos instalado vamos a entrar con modo super usuario después instalar el snapd si ya lo tenemos nos dará la indicación que ya tenemos la nueva versión que la 2.44 en este momento para la distribución 20.04 ahora entonces una vez que ya verificamos tener o si tener instalado el snapd entonces vamos a proceder a instalar sublime text snap install sublime text classic con esta instrucción vamos a instalar la versión más reciente y la estable presionamos enter y el proceso comienza en este momento dependiendo de su conexión a internet es decir la velocidad va a tardar menos o va a tardar un poco más ahora que ya ha finalizado la instalación podemos recurrir al a la aplicación y enseguida comenzar a configurarlo uno de los paquetes que podemos instalar en primera instancia es el control de paquetes y enseguida todo lo que ustedes necesiten bien con esto ya podemos dar por concluido este vídeo en el que ya hemos instalado sublime text a través de la tienda oficial de snaps y que se va actualizando en cada nueva versión de cada aplicación que se va gestionando en esa plataforma o o o o o o o